Le damos la bienvenida a Walter Villarroel, director de Control Urbano Vehicular. ¿Cómo estás, Walter? Bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por esperarnos, ¿eh? No, por favor. Esperar un ratito, Walter, y le agradecemos mucho. Bueno, Walter, el tema de los accidentes no es nuevo, después la otra discusión es si le llamamos o no accidentes, pero lo cierto es que tenemos mucha gente herida. Sí. En el Hospital Santa Marina, bueno, Gonzalo Salomón es un chico de 22 años que todavía está internado en terapia intensiva, gracias a Dios, respondiendo a estímulos, pero todavía sedado. Esto charlaba con la mamá ayer, pero es solo un ejemplo, Gonzalo, de cosas que pasan, claro, porque manejamos mal, literalmente. Sí, totalmente. A veces esta cuestión que es de los errores que aprende, me parece que nosotros como sociedad aprendemos poco, porque en estos últimos años hemos tenido características similares de accidente por doblar a la izquierda, con algunos resultados fatales, ¿no? Y, sin embargo, lo seguimos haciendo. A veces esa posibilidad de acortar una cuadra o dos cuadras nos lleva a que en pocos segundos estemos involucrados en un hecho como este, o similar o peor todavía. Sí, también en motos con dos o tres niños encima, lamentablemente, también hubo hace poco un accidente con estas características. Sí, sí. Lamentablemente, a veces nosotros hacemos educación vial en las escuelas, y por ejemplo, fuimos a una escuela a hacer educación vial, y antes de comenzar llevamos folletos para repartir a la entrada para los papás también, y nos encontramos que la mayoría de los papás llevaban los chicos en moto a la escuela, unas que eran más de uno y otras que venían sin casco. contentas porque sabían que sus hijos iban a tener una charla de educación vial, y a su vez esta imposibilidad que se nos da, ¿no es cierto?, de pensar un poco, ¿no? Estoy bien porque mi hijo va a aprender, pero a su vez yo estoy haciendo lo contrario. Y cuando vos le preguntaste, dice, no, estoy a dos cuadras, no pasa nada. Y esa dos cuadras puede pasar cualquier cosa, puede terminar con la vida de nuestros hijos, por llevarlo, uno entiende a veces la circunstancia, pero lamentablemente aquellos que no cumplimos las normas y las cumplimos o las hacemos mal, después terminamos pegando con nuestra propia vida o la vida de nuestros seres queridos. Sí, generalmente se aduce a temas económicos, pero a ver si uno piensa cuando éramos chicos, no nos llevaban a la escuela y teníamos que irnos caminando y lo hacíamos, ¿no? Sí, a veces, yo el otro día escuchaba una nota que ustedes hicieron a una médica del hospital que decía que el 80% de los accidentes habían llevado en alguna proporción casco. Por ejemplo, en algunas cosas sí vemos algún avance, pero en otras lamentablemente, o yo creo que es por una cuestión cultural, seguimos repitiendo los mismos errores. Y cuando digo seguimos repitiendo, porque somos nosotros que construimos la sociedad en su conjunto, o sea, no es una cuestión peculiar e individual. Es decir, nosotros como sociedad erramos en muchas cosas para que esto siga sucediendo. El martes me tocó viajar a Buenos Aires y de Tandil al lugar que fui, vi cinco accidentes y algunos casi seguro muy graves porque eran destrozos totales. Entonces vos decís, si hiciste un viaje de 400, 400 y pico kilómetros y viste cinco accidentes en ese interín, bueno, algo nos está pasando. Entonces, es muy difícil a veces aquello que tenemos la labor de hacer el control, de hacer la prevención y la educación, si nosotros como sociedad no estamos preparados al menos a intentar querer cambiar la conducta. Está Walter Villarroel con nosotros, seguimos hablando en el próximo bloque. Obviamente el tema de las motos es tema que siempre surge cuando viene Walter, de esto vamos a hablar en el próximo bloque. Vamos a hablar del tránsito, lo que se puede controlar, lo que no se puede controlar. Y ya que está Semana Santa muy cerquita, también algunos operativos relacionados con Semana Santa. Seguimos aquí, Walter Villarroel. Bueno, el tema de las motos, una problemática que lamentablemente no cesa, que crece, que hacen operativos, que están atrás, no llevan luces, no llevan casco. Sacan las patentes para que tampoco los puedan identificar. ¿Cómo se hace para frenar esto? Es tremendo. Sí, en realidad es cierto. Nosotros con el control, por supuesto que intensificamos, estamos haciendo controles, es difícil detenerlas, pero bueno, apelamos a que esta conducta cambie, que nosotros como seres humanos empecemos a comportarnos de otra manera. No obstante eso, por supuesto que los controles tienen que ser más rigurosos. Lamentablemente es cierto que aquellos que manejamos cuando se hace oscuro, las motos sin luces no se ven, a veces no se escuchan, y bueno, es un riesgo que corremos todo. No obstante eso, nosotros seguimos trabajando en la prevención, en la educación y en el control. De hecho, en el corte estábamos comentando, estoy con Santa Marina, el depósito saturado, que no me entra auto y más moto casi. ¿Y Belgrano? Y Belgrano también. ¡Chino! Ahora lo tengo que sacar, desgruparlo. Pero bueno, es una constante que nosotros vemos que salimos, hacemos infracciones, salimos, secuestramos el vehículo, con la diferencia que antes de esos vehículos los dueños hacían los trámites correspondientes y los retiraban. Hoy es muy poco el porcentaje que se retire, van quedando en custodia en el municipio. Pero las infracciones siguen del mismo tenor y lamentablemente a veces, como se sabe que estamos fuera de regla y entonces si nos detiene el inspector de tránsito es muy posible que esa moto vaya a quedar retenida, hacemos o hacen lo imposible por evadir los controles. Y lamentablemente ponemos en riesgo a todo nuestro alrededor. Y los grupos de WhatsApp que se van avisando. Y los grupos de WhatsApp, exactamente, sí. Las redes sociales son muy importantes y el que las usa es una herramienta bárbara, pero también está para el otro lado, ¿no? Que aquel que las usa para evadir, para decir a dónde estamos, para decir si se está controlando o en fin. Y bueno, lamentablemente con eso tenemos que convivir. Y bueno, seguir trabajando en pos de que se cambie la conducta. Y por supuesto desde el Estado Municipal y desde el lugar que nos toca, controlar en lo más riguroso posible. Algunos mensajes que llegan. Otra vez giro a la izquierda. Dice, por favor, pónganse a hacer control como hacen con motos y otros operativos, por favor. El otro día dobló remisero en Espora, de Espora a Primera Junta o Franklin. Y no hizo caso a lo que yo le dije. Tal vez haga falta multas y más rigor. Te leo dos o tres porque vienen del mismo tenor. No me gustan los reductores de velocidad de plásticos de color amarillo que se han colocado. Son exagerados. Te hacen bajar la velocidad a cero y dañan la suspensión de los vehículos. Buenas tardes para el señor Villaruel. Se podrá poner un semáforo. Bueno, esto no depende de él. Se podrá poner un semáforo en Perón y Uriburu. Se torna peligroso cruzar la avenida por los autos que vienen al dar paso a los semáforos de Pellegrini y Arana. Hay autos que doblan a la izquierda. El tema de doblar a la izquierda en las avenidas, aún donde hay semáforos, es tremendo. Sí, sí, es terrible y acá lo hemos tocado más de una vez en muchos años anteriores. Y bueno, la gente sigue sin convencerse que el giro a la izquierda no está permitido. Es decir, la ley lo dice, claro, en vía de doble mano con semáforización no se debe doblar a la izquierda. Lamentablemente no es simplemente donde no hay semáforo porque el otro día el accidente que pasó con el chico en la bicicleta, que vos recién lo citabas, fue hasta en un semáforo. Increíble. Lamentablemente nosotros lo vemos a diario, que uno va y además hay que ver que la mayoría de las avenidas nosotros tienen onda verde, a 45, 50 kilómetros y es medio imposible si alguien te para delante tuyo. Y bueno, por eso también están pasando los choques por alcance que hemos tenido últimamente. Porque del otro carril también viene gente circulando a 40, 45 kilómetros y aquel que no llega capaz que va a 70, porque es la realidad. Se apura para pasar el semáforo. Se apura para poder llegar el semáforo. Entonces, es muy difícil. Hay que convencerse que hay que hacer una vuelta a la manzana. Son cuatro cuadras, 400 metros si lo queremos especificar. Para poder entrar en un lugar que corresponde o poder cruzar o girar a la izquierda si no está permitido. Ahí hablaban de los reductores de velocidad que, la verdad, estoy de acuerdo con ese mensaje. ¿Quién decide poner esos reductores que, la verdad? Y lo decide la sociedad, porque si nosotros cumpliríamos la norma no necesitaríamos tener intervenciones físicas en la cinta asfáltica. Lamentablemente hay accidentes, muchísimos en esquinas que se viven repitiendo. No podés tener todo el día un inspector las 24 horas. Entonces, una herramienta para que uno baje la velocidad es un reductor. Y lamentablemente pasa estas cosas, que lo terminamos pagando con el vehículo nosotros si aquellos que cumplimos la norma o somos respetuosos. Pero no más que el que decide, más allá que lo pone un área, el que lo ha decidido a estas consecuencias, es la propia sociedad. Claro, pero que no pase a ser como fue en su momento los lomos de burro, que te acordás, todo el mundo pedía que en cada esquina querían un lomo de burro y ahora va a pasar con esto. Es que nunca se terminó eso, algunos no salen a la luz, ¿no? Pero nosotros en la dirección, todas las semanas tenemos pedido de lomo de burro por diferentes situaciones, o por velocidad, o porque no se ve, o porque a algunos se les da prioridad. Y por supuesto, a donde hay que corregir alguna cuestión de que reiteradas ocasiones hay accidentes, y bueno, entonces sí, se estudia, se determina poner un lomo de burro porque, como decía un vecino, pedía un semáforo. Los semáforos son caros, pero a veces el semáforo está y tampoco lo respetamos como fue en Moreno y Avellaneda. Sí, es verdad, la mayoría de las veces los piden los mismos vecinos por las velocidades que se alcanzan en determinados lugares. Bueno, por eso digo que si fuera por los vecinos, cada vecino querría en cada cuadra un lomo de burro. La mayoría quieren un lomo de burro y la verdad que no se puede transitar andando en auto con el lomo de burro. No, totalmente, totalmente. Nosotros creemos que en realidad es porque además disminuye el flujo de tránsito porque al no tener una vía rápida, la congestión en la encrucicada, en la esquina, se hace cada vez más, ha sido a lo que es la fisonomía de Tandil. Pero bueno, momentáneamente, mientras nosotros no cambiemos esta conducta y que los accidentes sigan en un elevado número como esto y hay una solución que en este momento es los reductores de velocidad que son las líneas amarillas, que en realidad nosotros hemos probado con poner uno, pero veíamos que el uno no los detenía. Se pasaba como si no hubiera. Como si no hubiese. Igual las motos lo saltan como haciendo Willy. Sí, también hemos tenido que por ahí uno no se entera, ¿por qué? Porque muchas caídas de moto en este sentido, ¿sí? Porque es un reductor de velocidad, pasan fuerte, no pueden tener la maniobra de la moto y terminan accidentándose. Algunos mensajes más, ¿para cuándo los controles de tránsito dentro de los barrios Movediza, Magyori o Arcoiris, Falucho y Nicar? ¿Ibas a decir algo de eso? Sí, porque lo estamos haciendo, de hecho lo estamos coordinando con policía. Las semanas pasadas estuvimos en Movediza y estuvimos en Arcoiris. En Arcoiris la verdad que es una problemática compleja. Ustedes ya se han enterado y han sido quienes han surgido con la información de una agresión a policía de la policía local por una cuestión. ¿Eso fue después de un operativo? No, eso fue en un día común. Sí habíamos hecho un operativo en las inmediaciones, pero eso fue un día común, un trabajo que hace la policía local. No obstante eso, nosotros ya estábamos haciendo operativo y lo seguimos haciendo. ¿Pero la policía no estaba haciendo un operativo? Estaba, creo que estaban de recorrida, sí. Cuando ellos hacen recorrida y detectan alguna cuestión de esta, muchas veces tratan de identificar a aquellos que andan haciendo desmán, en esta ocasión también, después hay un, por ahí el ciudadano no lo sabe, hay una comunicación entre tránsito, ellos lo pueden parar, llaman a tránsito, tránsito va y detecta la falta que en ese momento tiene y nosotros hacemos todas las actuaciones, y el secuestro, si es necesario del vehículo y la infracción del vehículo preventivamente. Claro, a veces sucede que como, bueno, Tandil es una comunidad relativamente pequeña, a veces se conocen y la amenaza a veces está. Sí, y una particularidad que tienen en los barrios, no tanto en la parte céntrica o con más población, es que al conocerse y vivir en el barrio, se van avisando de una casa a otra, ¿no? Y entonces a veces nosotros llegamos al barrio y podemos estar todo el día que no anda nadie o no pasan o no vienen. Como decís, la utilización de las redes sociales es buena para una cosa, pero también es para la otra. No lleguen al barrio porque están haciendo operativo. Y a veces eso es lo que nos implica, que a veces la gente no entiende, y dice, uy, no están en el barrio. En realidad por ahí no estamos en el barrio en sí, pero estamos en la cercanía, que es cuando nosotros podemos interceptar, o cuando salen o cuando entran. Si es en el mismo barrio, es muy difícil que vos puedas detener una multa. Walter Villaruel está con nosotros, director de Control Urbano Vehicular. ¿Te quedás un bloquecito más con nosotros? Sí, por supuesto. Seguimos charlando con Walter Villaruel. Bueno, cuestiones que tienen que ver con el tránsito, cambios, más semáforos, bulevares, las motos, ¿cuántas cosas, Walter? Son muchas, son muchas, pero bueno, hay que trabajar en pos de mejorar la calidad de vida de los tandilenses, y eso creo que es lo que uno hace. A veces nos preocupa un poco porque por ahí, qué sé yo, vino la reina de Dinamarca y operativamente nosotros creo que estuvimos a la altura, la gente se comportó, el vecino ayudó, hubo un montón de cosas que para que salga bien esto no es simplemente por la labor que hicieron los inspectores, que en realidad se portaron de maravilla. Y después tenemos lo cotidiano y hacemos todo lo contrario. Parece que como que necesitamos algo para hacer lo que corresponde. Y lamentablemente no es así. Pero bueno. Tendríamos que tener más reinas de visita. Yo creo que cada vez que ha venido algo importante, que es yo, hemos tenido desórdenes, hemos tenido una ciudad dentro del otro cuando vino el indio Solari, y más allá de todo el desorden y todo, no hubo accidente, no hubo nada que pasara de lo que fue, y sin embargo en días comunes donde está todo tranquilo, vamos y venimos y vemos cómo perdemos la vida de los tandilenses, de los jóvenes, cómo en la ruta volvemos a perder vecinos, y lamentablemente eso es muy difícil cuando a uno le toca la tarea de ordenar y controlar, pero bueno, se trabaja para eso. En calle Novoa, uy el tema de calle Novoa, en calle Novoa siguen haciendo lo mismo, cruzando en diagonal, ayer con la lluvia casi chocó por un inconsciente que se mandó a cruzar en diagonal, dice, ay, manden a cualquier hora a hacer operativos que se hacen un festín. De hecho lo hace, lo siguen haciendo, ¿no? Sí, sí lo hacemos y ahora hemos revertido, ¿no es cierto? A veces nosotros decimos, si el otro no quiere cambiar, cambiemos nosotros, a veces no hace caso. Si vos vas por Sarmiento, ahora hasta le hemos cambiado la señalética y le hemos puesto una leyenda que dice, no cruce por Novoa, es decir, no simplemente había una señalética que decía, no girar a la izquierda, por ahí alguien que va desprevenido no la entiende, entonces dijimos, bueno, cambiemos nosotros, a ver si nos entiende, le pusimos una leyenda y bueno, seguimos haciendo muchas infracciones, lamentablemente los vecinos lo pueden corroborar y nos ven a diario, lamentablemente creo que no hay discusión, está bien señalizado, hay tachas para que no se pueda cruzar y de hecho tienen el tránsito desde la arteria que viene desde la terminal, o sea que nosotros vemos, estamos parados y vemos que espera que pase el vehículo para después cruzarse hacia la avenida de Banagoga. También muchas quejas con el bulevar de la avenida Avellaneda, como que achicó mucho la avenida y es casi imposible, si se abre la puerta de un auto que está estacionado, cuando viene en doble, con la onda verde, viene en dos vehículos, se complica. Sí, es cierto que la avenida Avellaneda es reducida, que hay que tener mucho más cuidado, pero bueno, hay una disposición, hay una intervención en lo que es la cinta asfáltica y creo que nos tenemos que ir acostumbrando a eso, por empezar, a andar a la velocidad que nos corresponde, andar a 40, bueno, a 60 kilómetros en la avenida, no a 70, 80 como generalmente se anda o a veces alguno un poquito más y sobre todo nosotros también aquellos que estacionamos y eso tener un cuidado porque nos bajamos como el Tandil de hace 50 años atrás, y lamentablemente hoy tenemos un parque de automotor terrible y por lo cual uno se está bajando del vehículo y hay 100, 200 autos que están pasando alrededor nuestro, así que bueno, sí es cierto que la calzada no es tan ancha y bueno, hay que andar con mucha precaución, lo bueno que tiene la intervención del bulevar es que en todas estas arterias que antiguamente no había bulevar, nosotros teníamos una estadística de accidente por giro a la izquierda, no simplemente en las calles, sino los que entraban a su casa, ¿no? Ah, cruzaban la avenida. Entonces cruzaban y entonces ahí se han dado accidentes, se han dado accidentes muy graves. Walter, ¿cuántas personas tenés para ejercer el control de toda la ciudad? ¿Cuántas personas tiene la dirección? Estamos activas, estamos en 36, 37 inspectores si no me equivoco. ¿Dividido en cuántos turnos? Dos turnos. Dos turnos. Obviamente ahí nos queda un turno, el turno de la noche. No, no, nosotros en el municipio todavía no se tiene un turno a la noche, se trabaja de 8 de la mañana a 21 horas. Bien. En ese horario, por supuesto que es de las 8 de la mañana a 20.30, porque 20.30 ya el inspector tiene que entregar para poder registrar todo el trabajo que ha hecho, así que esa media hora generalmente es en consumo de la cuestión administrativa. 36 personas divididas en dos turnos a la noche no tenemos. ¿Cuántos necesitarías para...? A ver, no sé si todos coinciden, pero yo pienso que estamos lejos de alcanzar lo ideal en cuanto al control. Después hablamos de la educación, que es a mediano o largo plazo, pero lamentablemente somos hijos del rigor. Tenemos 36. ¿Cuántas personas se necesitarían para tener...? No quiero ponerte en un compromiso... Hacé de cuenta que no nos ve nadie y esto no le llega al intendente. Pero pará, es más, todos los que pierden el fin de semana en carreras, con todo lo que es aparte. Una ciudad con no sé qué cantidad de autos hay hoy, no sé qué cantidad de motos, ¿cuántos inspectores necesitaría para poder controlar? Lo ideal. No, en realidad sí es cierto que la mayor cantidad de inspectores es mayor la cantidad de control. A esto también tenemos algunas cuestiones de eficiencia del Estado, que como ustedes saben, nosotros tenemos un ausentismo a veces bastante alto y por eso se nos achica un poco el plantel. Pero sí es cierto que por ahí Tandil va creciendo... ¿Por qué el ausentismo alto? No, no, por carpeta médica, enfermedades. Yo hoy tengo tres chicos que están con ART, por diferentes motivos, no es que falten porque quieren, pero generalmente es un área que se da al conflicto, al roce. El martes, el lunes, perdón, una inspectora por alcance la chocó un vehículo y bueno, ahí está de ART. Tenemos todavía de ART la que chocó en la avenida del Valle la moto que se quiso escapar, todavía está con secuelas y está por ART. Tengo otro chico que tiene una quebradura en la mano, pero por una cuestión particular, pero bueno, también está por ART. Así que tenemos varios por ART a esto. Lo ideal siempre, por supuesto, que cuanto más se incrementa la planta de inspectores, más es el control. Algo ideal, no te sabría decirlo, pero sí es cierto que nosotros estamos trabajando, cuando hemos trabajado en mejorar la cantidad de inspectores y bueno, a esos 36, quiero decir que el intendente hace muy poquito, me repuso tres vacantes que tenía, así que hoy hay tres chicos más trabajando en el inspectores. Te vuelvo a lo de las carreras porque hay gente que dice, ¿por qué los mandan acá? Pero eso se cobra parte, ¿verdad? En realidad, todas las competencias que tienen, tienen un arancel, pero también es una disponibilidad del municipio. Uno no puede liberar, el municipio autoriza una competencia y no puede liberar a que sea lo que ellos puedan hacer. Es decir, creo que está en la responsabilidad nuestra y más un municipio y como el intendente que siempre ha venido fomentando la calidad de vida, el deporte, las cuestiones recreativas, creo que más allá de lo que se abona es una responsabilidad del municipio poder cuidar a los competidores y además brindarle a aquel que no compite una tranquilidad de no llevarse por delante a alguien que venga en bicicleta o corriendo, ¿no? Porque uno viene normalmente y si no hay un banderillero que tenga experiencia es muy difícil de saber qué es lo que está pasando. Creo que es una responsabilidad del Estado y eso lo hacemos. No obstante eso, las competencias de cualquier disciplina deportiva hemos venido mejorando por la cuestión de los horarios, porque antes se hacían en horarios muy picos, donde todos salíamos a la calle y también se está un poco sacándola de la ciudad y haciéndola en partes que nos afecten tanto a los vecinos. Walter, muchas gracias. No, gracias a ustedes y por supuesto a su disposición para lo que precisen. Walter Villarueva, el director de Control Urbano Vehicular.